Presentamos el nuevo Vegomatic. Vegomatic rebana una papa entera de un jalón, listas para freír fácil y rápidamente. Rebana una cebolla completa a la perfección, sin ensuciar, sin complicar. Ideal para aros de cebolla y hamburguesas. Gire el cuadrante para cambiar de rodajas a rebanadas. Rebana un racimo de rábanos en segundos. ¿No es fabuloso? Qué fácil es preparar apio para sopas o ensaladas. ¡Cómo ahorra tiempo! Imagínese, el Vegomatic puede rebanar un jitomate entero en un solo movimiento. Gire de rebanar a picar. Picar la cebolla siempre ha sido una tarea fastidiosa. Vegomatic pica la cebolla instantáneamente, no más lágrimas. Observe qué fácil es preparar papas a la francesa. Con Vegomatic, hace montañas de papas a la francesa en segundos. Vegomatic, por solo 119.90. Pídalo a Telecasa con la clave C205. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!